El estallido social en Chile es observado de cerca por muchos países de la región que han seguido el mismo modelo de desarrollo, pero es analizado con especial preocupación en aquellos países que han implementado el mismo sistema de pensiones, un factor que está en el centro de las actuales protestas. En Perú, donde las AFP también son blancos de duras críticas, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, esta semana hizo un llamado a tener en cuenta lo que ha ocurrido en Chile al pedirle a la industria que establezca un piso básico para las pensiones. Velarde agregó que el descontento en Chile se debe a que los montos pagados están muy lejos de las expectativas y pidió por eso que las administradoras peruanas mejoren la información que entregan a sus cotizantes. En ese sentido, planteó que informen mensualmente a cada afiliado la pensión proyectada a los 65 años usando la rentabilidad de los últimos 3, 5 y 10 años para que cuando llegue la hora de jubilar, la persona no se encuentre con una sorpresa. Actualmente, las cuatro AFP que operan en Perú solo ofrecen en sus páginas web calculadoras que permiten realizar estimaciones de la jubilación. La Asociación de AFP de Perú respalda la idea de una pensión mínima, pero propone que en vez de garantizar un monto determinado, se establezca un porcentaje del ingreso promedio del afiliado en sus últimos 10 años de aporte. Para ello, se está trabajando en la incorporación de un pilar solidario a través del cual el Estado también aportaría a la jubilación, tal como ocurre en Chile. En México, en tanto, generan polémica las elevadas comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro, o AFORE, de 0,98% en promedio, las mayores de la región y casi el doble que el 0,54% de Chile. Otro aspecto que se debate en México es que la comisión se cobra sobre el salto del fondo, de modo que cuando una persona pierde su empleo, debe seguir pagando a su AFORE. Sin embargo, para la experta de la UNAM, Berenice Ramírez, el mayor problema no son los altos costos de administración, sino la debilidad del mercado laboral y, en el caso específico de México, la elevada informalidad. En Brasil, por otra parte, la crisis cobra especial relevancia porque el gobierno acaba de aprobar una reforma de pensiones basada en el modelo chileno, considerada una de las mayores victorias del presidente Jair Bolsonaro. La ley estableció una edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años respectivamente. En Colombia, por último, el presidente Iván Duque se comprometió durante su campaña a no subir la edad de jubilación, la más baja de la región, con 57 años las mujeres y 62 los hombres. Pero la OCDE, organismo al que recientemente ingresó Colombia, recomendó al gobierno elevar el mínimo. Son muchos los países que están observando el panorama en Chile y replicando algunos de los cambios que se han implementado en los últimos años. Pero estas reformas todavía no han provocado mejoras sustanciales y se están analizando ahora modificaciones más profundas si es que a la larga el modelo en sí mismo va a sobrevivir. Gracias. Gracias. Gracias.